Básicamente estamos trabajando en lo que es la colonia de vacaciones, donde están participando 350 chicos en este primer contingente. Vamos a tener otros 350 chicos en el segundo contingente. Y lo que tiene de distinto esta colonia es que apuntamos más que nada a lo deportivo, donde los chicos van a estar pasando por las distintas disciplinas deportivas, los profes van a estar evaluando. Y una vez finalizadas las colonias, vamos a presentar ese informe a los papás para que sepan hacia dónde están orientados deportivamente los chicos. Después estamos con clases de Zumba en el Polo de Andorra, tenemos clases de Acuallín también en el Polo de Andorra. Hay pileta libre en el Polo de Andorra de 10 a 19 horas para aquellos que quieran ir a disfrutar de esta pileta. Y nada, trabajando y planificando ya todo lo que es el 2019 con las escuelas deportivas y los eventos que vamos a llevar adelante. Y en ese sentido, ¿en qué se viene trabajando? ¿Ya hay alguna fecha y evento diagramado? Sí, estamos trabajando en lo que es una carrera para el 23 de marzo, que es una carrera por el Día de la Memoria, donde estamos terminando de cerrar con las asociaciones deportivas de ver si hacemos una caminata de 5 kilómetros para toda la familia, una de 12 kilómetros y una de 18. Lo estamos cerrando en estos días. Estamos armando un encuentro de minibasque patagónico también. Así que, nada, trabajando justamente hoy tenemos reuniones para cerrar algunas cuestiones. Estamos armando también y llamando a todos los aficionados al BOX para armar la Comisión Municipal de BOX, algo que ya salió por ordenanza y tenemos que establecer del Instituto. Así que, nada, aprovechando este mes que es bastante tranquilo para planificar todo lo que es el 2019. En este caso, bueno, imaginamos como recién hacías mención, siempre apuntando a los diferentes deportes y a todas las edades. Un trabajo de inclusión que se viene realizando desde el municipio. Sí, claro. Nosotros trabajamos desde los más chiquititos hasta adultos mayores. Entonces, arrancamos desde los 3 años hasta los 80 años que tenemos el NUCO en lo que es lo deportivo. Pasamos por las escuelas deportivas municipales. Somos el semillero de todos los clubes de la ciudad. Así que, nada, tenemos que trabajar e integrar a todas las edades. Gracias.